Hoy presentamos la Mujer Magia. Vaya, fue un placer intercambiar magia contigo, mi querido orco. Sí, juntos hacemos un gran equipo, madambas. Adiós, amigos, y gracias. Pasé un rato increíble. ¡Sobre, trabajador! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? Ah, orco, ¿tú tienes algo que ver con eso? ¡Claro que no! En ese caso... ¡Por el poder de Greyfork! ¡Shiba, Shiba! ¡Shiba! ¡No, no, ni! ¡Shiba, Shiba! Qué extraño. Veré si puedo detener ese remolino. ¡Oh, no! No es por mí, sino por orco. ¡Shiba, Shiba! ¡Sujétate! ¡Shiba, Shiba! ¡Shiba, Shiba! ¡Ah! Corchos y recórcholes, ¿y tú quién eres y dónde está mi sobrino? ¡Tío! ¡Orco, hijo mío! Tío, ¿fue tu magia la que me trajo hasta aquí? Sí, eso fue, aunque no era mi intención traer a nadie más. Y, por cierto, ¿quién es esta chica tan guapa? Ven, te la voy a presentar. Shira, es mi tío Otto. Es un placer, señorita. Bienvenida a Drola. Muchas gracias. El placer es mío. ¿Pero podría explicarme qué vine a hacer aquí? Sí, ¿para qué nos hiciste venir, tío? Hoy tenemos graves problemas, Orco. El Consejo Púrpura ha desaparecido. ¡Repámpanos! ¡Qué problema! Necesitamos que nos ayudes con tu magia, pero puedo mandarte de regreso, Shira. No tienes por qué quedarte si no quieres. Orco es mi amigo. Me quedaré. Gracias, Shira. ¿Orco? ¡Trilly! Oye, ¿qué te sucede? ¿No te alegra verme? ¿Quién es ella? Ella es Shira. Nunca me has pasado así. Ya tengo que irme. Mejor hablamos de esto después. Eso sí que no, Don Juan. ¡Porco el único! No irás a ninguna parte sin mí. Especialmente con Dilla. Por mí no hay cuidado. ¿A dónde vamos, tío? A la fortaleza del gran Moc Moc. ¡Ángarú! ¡Ángarú! ¡Sipilín! ¡Amos! ¡Aquí vamos! Con permiso. ¿Quién eres tú? Montork, director de la Academia Torlana de Magos y Acompañantes. ¿Y qué se les ofrece? Queremos ver al gran Moc Moc. Es referente a la desaparición del Consejo Púrpura. Un momento, por favor. Orco, ¿qué es eso del Consejo Púrpura? Es un grupo de los sabios más grandes de Troya. Permitan que la magia se realice sin tropiezos. Es que Troya funciona básicamente con magia. Ya te acostumbrarás. El gran Moc Moc lo recibirá enseguida. Pasen, por favor. Por aquí. Su Alteza. ¿Qué es eso? Ahora te atiendo, Mordok. El gran Moc Moc no ha cambiado. Su Majestad, tenemos que hablar. Hay un problema muy grave. Lo sé. Solo te lo puedo entender esta silla loca. Gracias, Mordok. La verdad, no me estaba divirtiendo. Majestad, lo que pasa es que debemos hablar sobre el Consejo Púrpura. ¿Blip? Es la Moquesa. ¿Blip, qué es la...? ¡Oh, montón, Trilí! ¡Qué gusto verlos! Pues, Amela, ¿recuerdas a mi sobrino Orpo? Ha venido a ayudarnos. Mocesa, quiero presentarle a mi amiga Shia. Ella también vino a ayudarnos. ¿Alteza? ¡Oh! ¡Pero qué alta es! Y además veo que no flota. ¡Qué raro, ¿no? Sí, pero en cambio es bonita, ¿no crees? Gracias. ¿Por qué no vas a inventar alguna nueva ley, querido? ¿Una ley? Nos veremos después. Supongo. ¡Qué bien! ¿Qué se ha hecho respecto a la desaparición del Consejo? Mis estudiantes están ahora mismo reuniendo a todos los sabios del planeta. Esperamos lograr el balance mágico en Trola hasta que aparezca el Consejo. ¡Qué bien! ¿Pero cómo lo van a lograr? ¡Ser celos galopantes! ¡Es la alarma! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Prepárense todos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, auxilio! ¡Cielos! ¡No lo puedo creer! ¿Qué cosa es eso? Yo me parece que es una máquina, pero no me gusta nada. No, pero ¿qué tal? No le agradecemos. ¡Vamos a detenerla! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Esa cosa hizo que la magia regresara contra nosotros! ¡No pudimos detenerla! Tal vez no con magia, pero veamos cómo reacciona ante un poco de fuerza. ¡Auxilio! ¡Qué bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No tienes que agradecer. Esta cosa no sabe cuándo retirarse. Este escarabajo tiene más patas que un pulpo. Ya me cansé de este juego. ¡Es maravillosa! ¡Soveria! ¡Es maravilla! La cámara espía de la tortuga aún funciona. ¿Quién es esa mujer? Nunca antes la había visto. Pero arruinó mi plan de capturar al gran Mookie y la Muqueza. Así que tendrá que pagar por ello. Esto tiene las características de un invento del Dr. Su. ¿Quién es el Dr. Su? Es un inventor muy malo. Detesta la magia y cree que Trolla debería manejarse solo con máquinas. Pero esto no puede ser obra suya. Ha estado en la prisión Flostama hace más de un año. Vaya, podría haber jurado que era su invento, pero sí está en prisión. Quizá fuera conveniente ir a la prisión y hablar con el Dr. Su. Tal vez sepa quién está detrás de esto. ¿Dónde está la prisión Flostama? Está en el Martinsong. ¡Es la magia! ¿Es ahí, Orko? Sí, y pasión de Flostama. ¿Qué significa ese resplandor? Una escuda contra magia. Es por eso que no podemos utilizar la magia aquí adentro. Así que tendremos que remar para entrar. Vaya, vaya, vaya. Pero si es Orko el insoportable y la mujer portachona. ¡Qué conveniencia! Debo prepararles una bienvenida. ¡Llámaré a la puerta! ¡Qué raro! Ten cuidado, Orko. No está por demás ser cauteloso. Definitivamente no es mi día. Bienvenidos a la prisión Flostama. ¿Qué es esto? Vaya, vaya, vaya. Qué interesante colección. ¡Atrás ojo! Usted debería estar encerrado. ¡Llamemos a los guardias de la prisión! ¡Rápido! Tengo la impresión de que los guardias son los que están encerrados. ¡Exactamente! Ahora yo conduzco esta prisión. Y ustedes serán excelentes prisioneros. ¡Electroides! Eso mantendrá ocupado al doctor. Ahora me encargaré de estos robots. ¡Espera! Si los toques absorberán toda tu energía. En ese caso... ¿Crees que el consejo Púrpura esté aquí? Probablemente. Lo importante es que los encontremos antes de que el doctor Suga y sus robots nos atracen. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Orko. Y ella es Sheera y Drillin. ¿Quién eres tú? Guarden Opti. Me encargaba de la prisión antes de que Suga se atacara con sus temibles electriets. ¿Pueden ayudarme a salir? ¡Claro! ¡Una rata tuerta! ¡Una rata tuerta! ¡Cuando yo diga que se abra la puerta! Guardia, ¿sabes dónde está el consejo Púrpura? ¡Tenemos que encontrarlos! Sí, en la nave de Sue. Está arriba de la prisión. Se las mostraré. No veo ninguna nave. Mira arriba. ¿Buscaban algo? ¡Vayan por ellos, carceleros! ¡Vamos! ¡Vayan aquí! ¡Vamos 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 aquí! ¡Razas y truenos! Más vale que me vaya cuanto antes. Pero sería conveniente llevarme a un rey. ¡Marco! ¡Ayúdenlo mío! ¡Ahora! ¡Eso que escapó! ¡Contre Lee! La salvaremos, Orco. ¡Excelente! Mi rayo ya casi está cargado con la energía mágica del consejo. Y pronto lo usaré para desaparecer al mon Petrola para siempre. ¡Jamás lograrás salirte con la tuya, mi plano! ¡Orco le invitará! Tu amado Orco no es contrincante para mí. ¡Ya está! ¡Ahora vamos a la fortaleza a la conquista Petrola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tranquilízate, Orco! ¡Hay patrullas por todas partes! Una de ellas tendrá que encontrar la nave de Zook. Su Alteza, la nave de Zook ya fue encontrada. Les habla el Dr. Zook. Exijo que el reino de Trollhames sea entregado. De lo contrario, enviaré la fortaleza a un planeta mucho más distante. ¡Nunca! ¡Sabandija! ¡Ya puedes olvidarlo! Muy bien. Alteza, entonces prepárate para el viaje. ¡No puede disparar un rayo! Pues solo hay una cosa por hacer. Mover su objetivo. Quizá eso nos dé tiempo para pensar en otra posibilidad. Sí, es una buena idea. Pero mover la fortaleza, nadie puede lograr eso. Eso lo vamos a ver. Bien, aquí voy. Ya casi está listo. Debo hacerlo, debo hacerlo. ¡Ahora, fuego! ¡Buen disparo! ¡Qué malo eres! ¡Cómo pudiste hacer eso! Bueno, se los advertí. ¿Qué? Aún están ahí. Pero, ¿pero cómo? ¡Gira! ¡Ahora creaste! Pero necesité toda mi fuerza. Estoy exhausta. Oh, oh. Creo que Zook va a intentarlo de nuevo. Esta vez no fallaré. Orko, tengo una idea. Tú y Driel se aman mutuamente, ¿verdad? Bueno, supongo que sí. Cuando un mago troleano está enamorado, hay ocasiones en que puede hacer magia a través de su pareja. No digas más. ¡Manos a la obra! Solo piensa en Driel. 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 ¿Orko? Driel. Tenemos que detener al Dr. Zook. Escúchame. Ya hicieron contacto. Y con mucha fuerza. ¡Madre de magia! ¡Madre de magia! ¡Por el poder de la magia libre de bebé! Esta vez no fallaré. ¡Eso es lo que tú crees! ¡Funcionó, tío! ¡Ya está libre! Ahora si tan solo pudiera apagar el escudo antimagia. Ya lo apagó. Ya no tiene protección. Necesitará ayuda. Vamos arriba. Acabó ahora, cabir. Como un suspiro yo quiero subir. ¡Ay, ratas y centellas! Arruinaste mi disparo. ¡Electroides! ¡Atrápenla! ¡No tardaré mucho en volver a apuntar mi rayo correctamente! Tardarás más de lo que crees, Zook. ¿Eh? ¡Mascarín, mascarón! ¡Que tu silla se convierta en prisión! ¡Ah, no! ¡No, Electroides! ¡Sálvenme! ¡Orko! ¡Cuidado! ¡Ah, ah! ¡Nuestra magia no puede detenerlo! En ese caso yo tendré que intervenir. Si acaso quieren jugar un poco, vamos a divertirnos. ¡Aquí están! ¡Fallaron! ¡Pero les daré otra oportunidad! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡No lo hagan, pocos! Vaya, parece que el Dr. Zugi y sus robots no causarán más problemas Esperemos que nunca más lo vuelvan a hacer Y por la actuación sobresediente de valor Premiamos a Orko, Triel, Montor y Sheera con la maravillosa estrella O'Kloom Lysam, ¿quieres colocarles la presea? Vaya, la estrella de O'Kloom, solo los héroes mayores reciben una Orko, quería preguntarte, es que hay algo que no puedo entender ¿Cómo lograste hacer contacto contigo a través del escudo anti-magia de Zook? Verás, fue solo un poco de... Fue por amor, Triel, el amor que Orko siente por ti y tú por él Zira tiene razón, el amor es la clave y es la mejor de todas las magias Nadie puede contra el amor Hola, soy Loki de nuevo ¿Se fijaron en dónde estuve escondido hoy? Si no, ahora lo verán ¿Ya se fijaron? Aquí estoy Hoy quiero hablarles sobre perros, gatos y aves, mascotas Si ya tienen una o planean tenerla, recuerden Ellos requieren de muchos cuidados Si tú tienes dudas de afectar a los animales Piden a sus padres que llamen a la sociedad protectora de animales Y no lo olviden Siempre den mucho amor a sus mascotas ¡Suscríbete al canal!